Positiva y optimismo en los momentos de favorabilidad parecería algo natural ¿Pero qué pasó? No, no, chulo, una pajita de la empanada de loco No, 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 fue una pajita de la empanada que me trajo ahí No, 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 espérate, espérate, no, no, yo me voy a parar No, no, chulo, no Una pajita de la empanada, ¿verdad? No, pero está parte de la boca, chulo, tú no puedes Yo me la tapé chulo, pero tú no viste Eso es maldito relajado, está metiendo la gente presa Pero tú estás relajando conmigo ¡No, no, no!